Papá, 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 papá Aunque sea que hoy no lo sigue Y yo insisto en defender Me he caído enfermo Me persigue la niña y aun que me vaya de revés no he caído enfermo Son las ganas que tengo, las ganas que hoy me he puesto Y se me van van las ganas de llorar, se me van van las ganas de pensar Por eso ya no pienso, por eso ya no siento Aunque sé que hoy no va a ser y yo insisto en descender me he caído enfermo Me persigue la niña y aun que me vaya de revés no he caído enfermo Son las ganas que tengo, las ganas que hoy me he puesto Son las ganas que tengo, las ganas que hoy me he puesto Ah, 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 ah guitar solo Muchísimas gracias